Nosotros no solamente debemos de trabajar con las personas que en este momento son personas mayores. Nosotros queremos trabajar con la población joven, entre más joven mejor, para que se vayan preparando hacia una vejez más saludable, más activa, más digna, más de lo que nosotros llegamos. Nosotros ya llegamos en algunas condiciones, en algunos casos no muy buenas. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente joven no le tenga miedo a la vejez, que sepan que van a llegar y entonces que se preparen para llegar muy bien preparados. Que es una etapa de la vida como las otras, que tenemos que vivirla con alegría, con dignidad, con entusiasmo, en fin, que la vida no es que se acabe. Al contrario, pensar que el tiempo que nos queda de vida lo vamos a vivir muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!